Música Nosotros tenemos una selección que es BCCN, que es Barcelona en Creative Commons. Básicamente lo que hacemos son diferentes tipos de actividades que desarrollan la imagen de las licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons son, así como tienes copyright, que todo lo que generas, le pones una C, copyright, entonces todo lo que se genera hay que cobrar. En Creative Commons básicamente no estás diciendo que sea gratis, que todo valga, básicamente estás diciendo al autor, ¿tú qué quieres decir? Yo quiero que mi obra se distribuya, yo quiero que mi obra se vea, que el autor decida, que no haya intermediarios, que no haya otros productores, que sea el propio autor que diga, yo quiero que con mi obra se pueda hacer esto, y esto no se puede hacer, y esto me tenga que pagar, y esto no me tenga que pagar. Y sea un autor, no una compañía cuando diga. Nosotros tenemos diferentes varias actividades. El principal es el BCCN, que es el Festival de Cine en Creative Commons. Lo hacemos el año pasado, lo hicimos aquí en Gracia. Luego tenemos también, vamos a ir haciendo una ruta por toda Barcelona, y vamos a ir mostrando los cortos del año pasado. Vamos a colaborar con Barcelona Visual Sound, colaboramos con cualquier festival de arte que nos proponga ir a explicar qué son las licencias Creative Commons. Y actividades tenemos muchísimas.